Hoy quiero hablaros del gran acto solidario de uno de los restaurantes más emblemáticos del distrito, Locamar, el cual, a través de su dueño Raúl, y gracias a una conversación con la Asociación de Vecinos Quintana, se ofreció a la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal para cocinar y distribuir comida a las familias sin recursos de nuestro distrito. Este representativo restaurante elaborará y distribuirá paquetes de comida para los siete días de la semana, destinados a una lista de personas sin recursos, que será elaborada por nuestro Departamento de Servicios Sociales. Esto se suma a las más de 1.800 comidas que actualmente estamos repartiendo desde la Junta Municipal, número que, como sabéis, crece cada día. Los menús se están preparando en la cocina del establecimiento de la calle Alcalá 337 y se reparten a domicilio, para evitar que los beneficiarios salgan a la calle y puedan ser contagiados. Todos los gastos de esta iniciativa solidaria corren por cuenta del Docamar y el trabajo y elaboración y distribución será realizado por el personal voluntario de la casa, que no recibirá remuneración alguna. Muchas gracias a todos los vecinos, servicios sociales, asociaciones, comerciantes, sanitarios y demás trabajadores que estáis dando lo mejor de vosotros mismos para vencer a este virus. Estamos separados, pero no solos. Gracias.